Hola, estamos aquí en La Paz, muy mal, mira, mira las ojeras, con el mal de altura lo llevamos fatal y la cama, ahora ya porque no se ve, pero estaba hecha de cartones. Ay, es verdad, hemos recogido esto, pero bueno, mira, pues todo esto hemos tenido que tirarlo al suelo para poder dormir aquí, más o menos, con algún tipo de defensa. Lo que pone, entramos a la habitación, cuando se encuentre en la ciudad tome estas previsiones, no suba ningún vehículo, cuando los ocupantes se identifiquen como policías de narcóticos, migración o terrorismo, porque son falsos policías. En ese caso recuerdo un policía informado para comunicarle lo que está sucediendo, no dé el pin a ninguna persona, anote la plaga del vehículo cuando le roba y muestra que es su pertenencia. Vamos, que luego nos pueden decir que no te han advertido. Y estas son las preciosas vistas que dan al exterior. Aquí vemos el buicio de la gente. Explicamos, Char, que ahí al fondo está la cárcel, justo, tenemos pegadito la cárcel de La Paz, una cosa fina. Aquí vemos los garces, estos son los taxis, sellera de gente hasta que vaya a morir un marocerrito. Allá arriba, aquí se ve, que hay algo que puede visitar. Allá arriba, allá al fondo, fondo, no sé si os fijáis bien, allí todos esos son casas que se llama El Alto, es donde vive toda la gente del esterradio. Esto tiene la forma de una olla, le llaman, porque si os fijáis bien, estamos en la zona más baja y todo lo hacía va bajando poco a poco. Lo del mal de altura se nota, pero muchísimo, eh. No podemos ir a respirar, estamos como si tuvieras asma que está bien. Y ahora estamos mejor, las pastillas que nos estamos tomando. Pastillas, las hojas de coca, caramelos de coca, pichi de coca, y bueno, así lo llevamos, ¿verdad? Sí. Con buen humor, con buen sentido de ejercicio, y que nada, nos vamos ya. O sea, hemos grabado poquitas cosas de aquí de la parte. Sí, pero no teníamos cámara. Uno, porque nos la robaron. Dos, porque compramos una tarjeta de memórica que la pusimos y nos pagaron porque se rompió a la primera foto. Así que lo poco que podemos enseñaros de este precioso país es este cuarto. La cosética, la tengo yo ya puesta. Bueno, un besito a todos.